Por la mañana fueron enterrados los restos de Arturo Saucedo Holanda, uno de los mejores jugadores que tuvo nuestro fútbol en la década de los 70. Luego de la misa, la familia Saucedo, encabezada por Mauricio, cargaron los restos de Arturo, que por última vez pasó entre amigos y familiares. Se va un gran amigo, creo que... Un hombre que dio muchísimo por el fútbol cruceño, ¿no? Porque él estaba sufriendo mucho, y Dios ya se lo llevó. El último adiós acá en Bacaro se lo dieron en el cementerio del Pajonal, donde todo fue un lamento. En lo personal me duele bastante quedarme sin mi padre. Saucedo Holanda fue figura de los 70, donde brilló en Oriente Petrolero, Real Santa Cruz, Blooming y la selección boliviana. Un hombre que es reconocido nacionalmente y aquí en Santa Cruz, más que todo, ¿no? Creo que me siento orgulloso de ser hijo de Arturo Saucedo Holanda. A sus 63 años y con una vida llena de gloria, se fue el Garrincha Boliviano de los años 70. Tenía un carácter bien duro, pero a la vez tenía un corazón increíble y deja dos hijos y una familia muy bien parada.